BLABLABLABLA Si os llena la boca solo bla bla bla, todo lo que dicen lo tienes que contrastar, hablan demasiado pero no saben de na', me he follado a putas que no volvería a follar, lo llevo en mis venas no te puedo contagiar, en todo este tiempo no me ha servido rezar, sé que soy un golfo y eso nunca va a cambiar, cambié macarrones por un plato de caviar, no quiero una piba que me deje respirar, que me deje sin aliento si la veo pasar, que si tu te hundes yo te voy a levantar, por estas alturas no me voy a suicidar, la vida es injusta y todos nos vamos a drogar, piénsalo bien antes no puedes resucitar, porque los chavales están perdidos en el mar, tienes que ser sabio para recapacitar, a la espalda mucho y a la cara que dirán, no tienen cojones porque yo soy el sultán, amor pa' la vieja y el respeto pa' mi clan, la calle te enseña como ganarte tu pan, el perro no muerde solo sabe que ladrar, a mi de la vida que coño me va a contar, que coño me va a contar, a mi de la vida que coño me va a contar. ¡Gracias!